La Fiscalía peruana pidió 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo después de que la justicia confirmara su detención mientras el exmandatario estaba acompañado de su abogado. El juez informó que no se ha aceptado el recurso de defensa de Castillo, quien es investigado como coautor por el presunto delito de rebelión y conspiración, así como autor de los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. A medida que aumentan las nevadas, las necesidades de Ucrania se incrementan. Desde que Rusia comenzó a atacar infraestructuras críticas en octubre, una oleada de misiles y drones explosivos han destruido cerca de la mitad de la infraestructura energética. El último ataque con drones se produjo esta madrugada en Kiev. Según el presidente Volodymyr Zelensky, millones de ucranianos están sin electricidad. Irán corre el riesgo de ser expulsado de un órgano de la ONU dedicado a la mujer por políticas contrarias a los derechos de las mujeres y las niñas, pero es previsible que varios países se abstengan en la votación solicitada por Estados Unidos. A todo esto, en la madrugada del lunes fue ahorcado en público el segundo manifestante ejecutado por su participación en las protestas y ahora el futbolista iraní Amir Nassar al-Sashani fue condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres. El presidente Joe Biden firmó este martes una ley federal que establece nuevas protecciones para las parejas del mismo sexo e interraciales, culminando así una evolución personal y nacional en un tema que ha gozado de creciente aceptación en la última década. Biden lo hizo ante miles de invitados en el Jardín Sur de la Casa Blanca.